¿Cantinflas escondió a Antonio Pedro en una de sus casas? ¡Gaudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenidos a Gaudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de iniciar con este video te invito a que me regales un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Pedro Infante Fue uno de los actores que dejó huella no solo en el cine de oro mexicano Sino en la cultura del país Con cada una de las cintas que marcaron generaciones enteras Aunque la fama y el talento del actor no es lo único que se recuerda de él Pues se sabe que la infidelidad y los escándalos Fueron parte de sus relaciones de pareja de su vida cotidiana Y es que algunas celebridades han señalado que Pedro Infante Era un hombre coqueto y mujeriego Aunque logró conquistar el corazón de más de una mujer Esto le trajo problemas cuando intentó divorciarse de su primera y única esposa María Luisa León Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 En Mazatlán, Sinaloa Cabe señalar que su padre lo llamó José Pedro Infante Cruz Que tuvo 14 hermanos Aunque parecía que era hijo único El famoso sinaloense de signo escorpión Nació en una familia llena de música Pero también muy amorosa y humilde Teniendo entonces una infancia llena de momentos emotivos Y con muchas aventuras que contar A lo largo de su carrera Logró destacar de manera única Dejando así un legado audiovisual A través de sus diversas cintas De la época de oro del cine mexicano En este sentido Se volvió el ídolo de México Y hasta la fecha Su talento sigue vigente Pero también los cientos de rumores Alrededor de su vida privada y profesional Específicamente Sus relaciones con otros artistas De su talla Tal como sucede Con Mario Moreno Cantinflas Tras su muerte De Pedro Infante La muerte que oficialmente Fue el 15 de abril de 1957 México estuvo de luto Tras la partida de Pedro Infante Quien aparentemente moría En un accidente aéreo Se informó que el avión Que el actor piloteaba Se había estrellado presuntamente Por un sobrepeso Por llevar animales Y mercancías en exceso Incluso Presuntamente de origen ilícito Pero que Pedro Infante desconocía Hasta aquí amigos Hasta aquí No hay novedad No hay nada novedoso Es la historia oficial Que todos conocemos Que hemos escuchado Una y otra vez Que desde niños Nos inculcaron La televisión Televisa TV Azteca Año con año Se hacían y se hacen Aún homenajes Al ídolo de Guamuchi Y se nos repite Incansablemente De la verdad De esa verdad oficial De cómo partió Pedro Infante Sin embargo El día de hoy La versión oficial Lucha contra la nueva versión Contra la nueva realidad Contra la verdad oculta Contra la nueva corriente Que como una ola brava del mar Pega constante Incansablemente Contra la verdad Que todos conocíamos Hoy conocemos Otra versión Sí La de Antonio Pedro Infante Ese personaje que todos aseguran Fue Pedro Infante Y del cual se dice Mario Moreno Cantinflas Ayudó Y es que tú Debes de saber Amigo La relación Entre Pedro Infante Y Cantinflas En el periodo Conocido como Época de oro Del cine mexicano Esta relación Esta relación fue tal Que diversas personas Han asegurado O suponen Que él Que Cantinflas Lo ayudó a esconderse En su hacienda En San Luis Potosí Nombrada como El detalle En este terreno Adquirido en 1943 Con una medida De 100 hectáreas Decidió Iniciarse Un proyecto En donde se invirtieron Amigos Amigas Alrededor de 5 millones De dólares En este espacio Mario Moreno Decidió Dedicarse A cultivar Cítricos Y a criar Ganado Ya sea Porque Su padre Nació En la capital Del estado O por la invitación Que Jorge Negrete Le hiciera En 1938 El comediante Quedó Enamorado Prendado De la Huasteca Potosina Así que En el 43 Compró Estas 100 hectáreas Las limpió Y realizó Un proyecto En el que se invirtieron Alrededor de 5 millones El resultado Fue la hacienda El detalle Que está A unos 25 kilómetros De Ciudad Valles Ahí Mario Moreno Se dedicó A aplicar Sus conocimientos Adquiridos En Chapingo Cultivando Cítricos Y criando Mucho ganado La enorme Residencia Probablemente Amigos Donde se Ocultaría Según afirman Antonio Pedro Durante un Tiempo Importante Por miedo A algún Personaje Oculto Cuyas Intenciones Fueron Nefastas Y acabaron Con la vida Artística De Pedro Infante Pues bien En esta hacienda Amigos Que contaba Con 12 Habitaciones Se construyó Una alberca En la cual Todavía Permanecen los Mosaicos De Talavera De la Reina Además Además Del lujoso Bar Donde se Aprecian Pinturas De Toreros Pintados Por el Valenciano Ruano Yopis Cantinflas Instaló Una pantalla Gigante Donde Proyectaba Sus películas Quizás Las compartía Con Antonio Pedro El centro De las instalaciones Se destinó A una Gran Plaza Con Jardines Que aún Conservan Bancas De concreto Y azulejo La hacienda Contaba Con electricidad Planta Purificadora Y una Plaza De Toros La cual Se balutizó Con el nombre De Cholita En honor A su madre Soledad Reyes Allí Amigos Se organizaban Grandes Faenas Y Manolín María Félix El propio Jorge Negrete Asistieron A su Inauguración El 19 Marzo De 1948 Finalmente Amigos Fueron Construidas Seis Casas Todas Iguales Para que Los trabajadores De la hacienda Pudieran Habitar En ellas Las cuales Siguen Al pie De la construcción Luego Se sabe Que Mario Moreno Se fue De allí Hay muchas Versiones De por qué Abandonó Su hacienda Pero nunca Regresó Algunos Señalan Que por Amenazas Enfermedades Entre Otros La hacienda Ha querido Ser convertida Varias Vaya vez En un museo Pero Hasta La fecha Amigos Todo Ha quedado En simples Propuestas Pues Este espacio Amigos Amigas Es considerado El lugar Donde Cantinflas Presuntamente Pudo haber Ocultado Por un tiempo Al gran Pedro Infante O Antonio Pedro Pruebas No las Hay Solo Una hipótesis Que circula Entre la Voz Populi Que navega Por el Internet Que se Transmite De boca En boca De pantalla En pantalla Pero ya sabes Que cuando el Río suena Es porque Agua Lleva Testigos Debe haber Deben existir En algún Lugar Que saben Todo Acerca De este Suceso Que saben Si es O no Es verdad Recuerda Que fue El mismo Cantinflas Quien Aseguró Que Pedro Infante Seguía Vivo Aunque Acomodó Su frase Para no Verse Tan evidente Recuerda Que Cantinflas Fue uno De los Personajes Que cargaron El féretro Del Hido Inmortal Señal Inequívoca Del gran Respeto Que sentía Hacia Pedrito No es Por lo Tanto Descabellado El imaginarnos Un escenario En el cual Sea posible Que Antonio Pedro Hubiese Buscado Ayuda Con este Famoso Comediante Crees Que Antonio Pedro Se ocultó En la hacienda De Cantinflas Crees Que Cantinflas Ayudó A Pedro Infante A esconderse Crees Que Antonio Pedro Si es Pedro Infante O crees Que es Un impostor Un imitador Un falso Déjanos tus comentarios Y si el video Te gustó Regálame Un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Yo me despido No sin antes Recordarles que Konichiwa Un saludo No sin antes No sin antes No sin antes Para que usted A más personas Dime Lo Aguilar